Te voy a perdonar, te voy a perdonar Y a partir de este momento, no nos quito si aquí estás Y espérate muy bien, pero hoy me llevo en otra jugada, nena Te voy a perdonar Allá y por única vez Y un día más fácil de hablar, has estado en brazos y otro Los doscientos mil Y yo te voy a perdonar Aunque tu cuerpo guarde la cura, yo te voy a perdonar Allá y por única vez